Anímate mi Cholita Ven entregarme tu corazón Ya mucho tiempo me tienes sufriendo de noche y día Tan solo hasta averiguar si yo soy soltero, tal vez casado Tu amor se va, es que a preguntar por mi vecindad Si será verdad, para convencerte y así entregarte mi gran amor Música Ya mucho tiempo me tienes sufriendo de noche y día Tan solo hasta averiguar si yo soy soltero, tal vez casado Tu amor se va, es que a preguntar por mi vecindad Si será verdad, para convencerte y así entregarte mi gran amor Música Hacer trabajito, bien madrugadito Hacer trabajito, bien madrugadito Hacer trabajito Si no vienes pronto, no será mi culpa Si no perderás todo, no será mi culpa Lo perderás todo, lo que te ofrecí 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 ¡Gracias! 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 Y yo por no hacerle nada la alejía a la condenada y yo por no hacerle nada la alejía a la condenada me fui por la madrugada a buscar otro querer me fui por la madrugada a buscar otro querer la que hoy tengo es cariñosa y un poquitito celosa la que hoy tengo es cariñosa y un poquitito celosa y no es nada vanidosa como la islañera rosa y no es nada vanidosa como la islañera rosa como la islañera rosa la alejía la alejía y un poquitito a ver Vendame la mano que me ahogo sin razón Vendame la mano que me ahogo sin razón En las aguas negras de un ingrato corazón En las aguas negras de un ingrato corazón Cariñito mío, vuelve junto a mí Solo tus caricias darán salvación A estas penas mías que hacen grande mi aflicción A estas penas mías que hacen grande mi aflicción Música Ven y dime Rosarito ¿Te quieres besar conmigo? ¿O quieres verme subiendo como el tonto de tu amigo? ¿No ves que me desespero por coger tu cinturita? Me siento como una fiera y te quiero devorar ¿No ves que me desespero por coger tu cinturita? Me siento como una fiera y te quiero devorar Música Tus ojos tan hechiceros me han llegado a cautivar Cuando miro tu cadera yo me siento desmayar Si no te casas conmigo yo no sé qué va a pasar Bien te hago la brujería o te mando a secuestrar Si no te casas conmigo yo no sé qué va a pasar Bien te hago la brujería o te mando a secuestrar Música Música De amor porque no vienes junto a mi vida Que mi pecho está vacío sin tu cariño El corazón que te gano lo llenas de sentimiento Como que nada te importa lo matas todo, todo mi amor El corazón que te gano lo llenas de sentimiento Como que nada te importa lo matas todo, todo mi amor Música Porque siempre serás así mi sufrimiento Música Yo te quiero vida mía y no comprendes Que el amor de mi ilusión en ti se muere El corazón que te gano lo llenas de sentimiento Como que nada te importa lo matas todo, todo mi amor El corazón que te gano lo llenas de sentimiento Como que nada te importa lo matas todo, todo mi amor Música Doloroso sabido ser, quedarse en las boletas Tratando de comprender la terrible realidad La culpa de mis espíos y los tujo un loco amor Fueron tantos mis desvaríos que no pude comprender Música Yo te quise con delirio y con inmensa pasión Hoy me dejas en patrillo y una valga decisión Todo merece castigo y del cielo las sentencias Lo que tú hiciste conmigo que se pierde en el olvido Música 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 Doloroso sabido ser, quedarse en las boletas Tratando de comprender la terrible realidad La culpa de mis espíos y los tujo un loco amor Fueron tantos mis desvaríos que no pude comprender Música 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 Si tu casa fuera cárcel y tú fueras mi carcelera Durante toda mi vida de tu casa no saliera Durante toda mi vida de tu casa no saliera Música Música Cuando te encuentro en la calle agacho la vista al suelo Cuando te encuentro en la calle agacho la vista al suelo Beso a la tierra que pisas y con eso me consuelo Beso a la tierra que pisas y con eso me consuelo Música 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 Olvida que fuiste mía Olvida que fui tu amor Acuérdate de aquel día acuérdate de aquel día acuérdate de aquel día Acuérdate de aquel día que te robé el corazón Acuérdate de aquel día acuérdate de aquel día que te robé el corazón Que te robe el corazón La vida sin tu cariño será lo eterno a sufrir Ya sabes que mi destino solo es vivir para ti No dejes que yo me muera, que en compasión Que mi alma te doy entera, sin condición No dejes que yo me muera, que en compasión Que mi alma te doy entera, sin condición Sin condición No dejes que yo me muera, que en compasión No dejes que yo me muera, que en compasión Y nos vemos por los barrios A la fin areño con cariño Y nos vemos por los barrios ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy triste haber soñado Todo un mundo de ilusiones Es muy triste haber soñado Todo un mundo de ilusiones Para hallar las decepciones Para hallar las decepciones De una dicha que ha pasado De una dicha que ha pasado Llorar y siempre llorar Gemir y siempre gemir Llorar y siempre llorar Gemir y siempre gemir Nada en la vida es gozar Nada en la vida es gozar Eso se llama vivir Eso se llama vivir ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos pronto que la fiesta va a empezar, suena y alabanda nuestra bomba pa' bailar. Con mi chica hermosa que ya viene perfumada, a ver a la fiesta, fiesta linda y esperada. Con mi chica hermosa que ya viene perfumada Valera la fiesta, fiesta linda y esperada Vuelva a ser bonito, mi linda María Vuelva a ser bonito, mi linda María Y olvidar las penas, que este es nuestro día Y olvidar las penas, que este es nuestro día De tercio pelo negro, hambrita, tengo cortina De tercio pelo negro, hambrita, tengo cortina Para inlutar mi pecho, negrita, si tú me olvidas Para inlutar mi pecho, negrita, si tú me olvidas Si tú me olvidas, blanca Azucena Si tú me olvidas, blanca Azucena Si la Azucena es blanca, hambrita, tú eres morena Si la Azucena es blanca, hambrita, tú eres morena A la Samaritana, huambrita, te pareciste A la Samaritana, huambrita, te pareciste Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo diste Me lo negaste, prenda querida Me lo negaste, prenda querida Si me negaste el agua negrita, yo doy mi vida Si me negaste el agua negrita, yo doy mi vida Mi lindo longuito, solita me iré Aunque esté muy lejos, no te olvidaré Mi lindo longuito, solita me iré Aunque esté muy lejos, no te olvidaré Me obligue el destino, muy pronto a partir Por tu cariñito, tendré que sufrir Me obligue el destino, muy pronto a partir Por tu cariñito, tendré que sufrir Longuito bonito, de mi corazón Cariño adorado, de mi inspiración Tus ojitos negros, ya no me han de ver Adiós amorcito, mi dulce querer Tus ojitos negros, ya no me han de ver Adiós amorcito, mi dulce querer ¡Suscríbete al canal! 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 Al pie de los andares Para hundirnos en los dos Al pie de los andares Al pie de los andares